bueno aquí estamos de vuelta después de tamaño ratillo no venir a aquí el estero matalimón estamos echando unos unos cuerdazos a ver si sacamos algo bonito ahorita ya comenzamos ya picó el primero parece que va a ser una una buena tarde pesca ya picó el primero y aquí lo tengo entre el kayak está bastante bravo por cierto tengo ganas de morder aquí está con este camarón lo sacamos camarón doba un parguito bastante bonito cargadito de salir del agua vamos a seguir intentándolo a ver si capturamos otra pieza bonito bendiciones gracias a dios